Hola, soy Federico Botella, investigador asociado del Instituto Universitario de Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y te acompañaré en esta experiencia titulada Inteligencia Artificial para tu día a día, promovida por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Todo el mundo habla de la Inteligencia Artificial, pero ¿sabemos realmente qué es la Inteligencia Artificial? Es difícil encontrar una única definición, porque, entre otras cosas, todavía no conocemos a fondo la Inteligencia Humana. Una primera aproximación podría ser la inteligencia desarrollada por máquinas capaces de pensar o de comportarse como los humanos. En la Antigua Grecia, o en la Edad Media, ya encontramos máquinas que imitaban el comportamiento de los humanos. Podemos considerar que Alan Turing, matemático e informático inglés, es el padre de la Inteligencia Artificial, quien propuso, en 1950, el test de Turing. La famosa prueba que permite decidir si una máquina es inteligente cuando un humano, el interrogador, el interlocutor, no es capaz de distinguir si las respuestas a sus preguntas son las de una máquina o las de un humano. Pero no ha sido hasta 2014 cuando una máquina ha superado el test de Turing, Eugene Guzman, un chatbot que simula un niño de 13 años ucraniano. Una inteligencia artificial se basa en los datos y en los algoritmos. La explosión de datos generados hoy en día es lo que ha permitido el gran avance de la Inteligencia Artificial de los últimos años. Y el móvil ha sido uno de los dispositivos que genera gran cantidad de datos todos los días. La evolución de la computación, tanto de procesamiento como de almacenamiento, es el otro factor que ha permitido el gran avance de la Inteligencia Artificial. Podemos encontrar la Inteligencia Artificial prácticamente en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, en la banca, en el comercio, en la medicina, en el entretenimiento o incluso en la docencia. ¿Llegará el día en que las máquinas reemplacen a los humanos? Durante este curso realizaremos un breve repaso de la historia de la Inteligencia Artificial, revisaremos los tipos de Inteligencia Artificial, exploraremos las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en general y en la educación en particular, como el aprendizaje personalizado o la evaluación automatizada. Además, si realizas satisfactoriamente el plan de actividades propuesto, conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado y podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignias Inter. ¿Quieres conocer más sobre la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones? ¡Nos vemos en la red!